Bienvenidos un día más a Assassin's Creed Liberation Continuamos, ayer llegamos después de varios años por aquí, por ahí, de todo lo que estuvimos haciendo Y bueno, me he tomado la libertad de cambiarme de ropa, porque si vamos a hablar con los padres, o bueno, padrastros de Aveline Pues que al menos os vaya vestida como suele ir ella, que va hecha una damisela Un favor urgente, ayuda a un esclavo huido a ponerse a salvo Joder, pues sí que empezamos bien Papá, estás a los pies de la muerte ¿Qué ha dicho el médico? No te preocupes, ma chérie, solo es... Papá Querida mía, no me mires así Entre tu preocupación y el tónico de tu madrastra, la maladie duele menos que la cura Oh, Jan, siempre has protegido tanto ese medallón Yo siempre he lamentado que... Aveline, lamento tener que interrumpir, pero necesito tu ayuda Es urgente Por supuesto Te quiero, papá Es por un esclavo, George Le prometí que podría escapar al norte, pero durante la fuga lo descubrieron unos soldados Está escondido, pero... Por favor, no hay nada que puedas hacer Con tu negocio prosperando y tus contactos en el pantano Abandonar la mansión ¿Y por qué me voy a poner arriba, tío? Que la abandone por arriba la mansión Pero, hombre ¿Así? A lo mejor ha sido un fallo mío el cambiarme de ropa, eh También te digo Tiene pinta Se ha cambiado a las horas, supongo Identidad de asesina ponía, eh Creo Que ponía círculo, identidad de asesina Sí Mírala Qué bonita con su capucha y todo Vamos a por George Vamos a por George ¿Dónde está George? Ahora lo veremos Está a 200 metros Eso de primeras Vale ¿Olé? Lo que pasa es lo de seducir, ¿eh? Y no puedo seducir a nadie Porque básicamente no llevo el traje De... De madame Vale, mejor volvemos para atrás Tío, ¿por qué estás tan alto y te quedas tan bajo? No entiendo, tío Vale, estamos cerca ¡Oh! ¡Ven! Ven conmigo ¿Qué? Rápido, se están acercando Ven Podrás hacer parkour, ¿verdad? Y la respuesta es que no Vale, va Voy a bajar el nivel de la calle Porque si no Vente por aquí ¿Quién eres? ¿Qué eres? Nadie dijo nada acerca de ángeles vengadores Ni de... Vamos El pantano es seguro Soy un assassin Un favor urgencia completado Vale, pues vamos a la misión de suministros para la revolución Tengo aquí la chuletita un poquito A ver qué nos queda Nos quedan siete misiones, ¿eh? No mucho Tengo que viajar al pantano Nos queda Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho misiones Contándola que vamos a hacer ahora Pues nos quedan Tres Tres episodios más o menos Recuerdos del ánimos A pesar de la mala salud de su padre Aveline sigue buscando al hombre llamado Vázquez Pues yo me quedaría con mi padre, la verdad Te lo digo yo Muy mal Aveline O sea, y este es padre padre O sea, este no es el padrastro Es el padre de verdad La otra Bueno, en el murojo no tenemos que estar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. Back and fly. A través del norte, rebelión, agitación, etc. Una oportunidad comercial con otro nombre. Pero por algún motivo, los soldados españoles intentan robar los suministros. Esto me resulta muy familiar. ¿No pensarás? Oh, yo nunca pienso. Si George y yo os ayudamos con vuestro problema de soldados españoles descontrolados, ¿lo llevarán vuestros amigos al norte? Si quieren más suministros, aceptarán. Bien, vamos. Vámonos, átomos. Pues venga, vamos. Vámonos. Esto se va a descontrolar. No nos ataca nadie. Le he dado, ¿eh? Hay un puesto de avanzada. Despejalo antes de que nos vean. No nos ataca nadie. No nos ataca nadie. Wow, voy en el barro de la Tío, qué pesado eres joder Hay otro puerto de avanzada ahí ¿Dónde? Ah, por culos Es que no salta a ningún lado la tía No, haceme caso a lo que le ordeno, tío ¿Sí? ¿Estos son los bienes? Todo lo que el gobernador prometió Y unos cuantos objetos extra de tus amigos del pantano Estupendo No os ha visto nadie, ¿verdad? Nadie que siga respirando ¿Qué es lo que se ha visto? 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 El supervisor está aquí ¿Quién es ese? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? con él. Lucharé por usted, señor. Por cualquier causa. Ten cuidado, Messier Hopton. Espero volver a verte. Messier Rousillon y yo os estimamos como clientes. Lo tendré. Los patriotas agradecen vuestro apoyo. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. No hay pantano. ¿Es que lo ves? ¿Por qué se tira? O sea, tiene ramas al lado. Y se tira. Es que no sé, tío. Me molesta bastante el parkour de esta tía. Mira que con el Rogue no he podido tener ni mucho menos, ¿eh? O sea, el Rogue me ha sorprendido. Dios santo. Pero este... A ver, sí, también me está sorprendiendo porque yo me lo he esperado mucho más mierda. Pero... ¡Joder! Tampoco está siendo lo suficiente, ¿eh? No está siendo lo suficientemente bueno como para que... No me queje, tío. Porque es que no pulso la X. O sea... Voy solo con el R2. O sea, que tendría que ir... A las ubicaciones... Pues bueno... Es que hace lo que le sale, tío. De ahí abajo. Hace lo que le da la gana. A ver... ¿A dónde tenemos que ir, tío? Me estoy poniendo nervioso. Corre, corre. Eh, eh. No, pero aún no estamos cerca ni nada, ¿eh? Increíble. Ahí es. Ah, vuel... De vuelta a... Orleans. Oh, vaya. Vaya sorpresa. Venga. Let's go to the party. To the discotheque. Sí, sí, tú, no. El túnel está. Conozco la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Un pequeño gesto. No es gran cosa. Puedo ofrecerles un salario, pero ¿de qué sirve el dinero sin libertad? Algún día llegará. O tú la traerás. Lo sé. ¿Y hasta entonces qué? ¿Debería congratularme mientras cada día sufren abusos o cosas peores? Los templarios no permitirán que los esclavos sean libres. Mantienen atados hasta los ricos. Aunque muchos nunca lo sospecharían. Geralt, si mi padre no hubiera liberado a mi madre, yo estaría en la misma situación. Pero lo hizo. Aún les debo más que eso. No sé por qué ha venido ese recuerdo. Pero no sé si es que ese recuerdo va a ser ahora. Y se nos ha adelantado. Vale, es arriba. El último baile. Elimina un eslabón débil. ¡Abelín! Geralt, ha vuelto. Vázquez, el supervisor. ¿Lo ha visto alguno de tus informantes? No. Abelín, desde la semana pasada he perdido dos hombres. Muertos. Envenenados. Es obra suya. Debo encontrarlo. Tal vez asista a la fiesta del capitán de esta noche. ¿Puedo confirmar tu asistencia? ¡Uy! Gracias, Geralt. Ah, y... Abelín... ¿Necesitarás que alguien te acompañe? Supongo que no te... Geralt, ¿estás pidiendo acompañarme tú? Yo... Bueno... ¡Uy! Sería... Lo mejor para poder mezclarte con ellos. Estrictamente por negocios, por supuesto. Claro que sí. Pero no demasiado estrictos. Y tu padre, ¿qué? No, no, no tienes dudas, ni preocupación, ni nada, ¿eh? Joder. Que mínimo que tras volver del pantano no hubiese ido a ver al padre. En cambio se va de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La revolución. Pero qué noble concepto. Cierto, la guerra siempre es un buen negocio. Especialmente si no sucede en nuestro territorio. El buen gubernar español proporciona los bienes. Yo los envío a mis socios del pantano y ellos se ocupan de la... Transferencia. Sin derramamiento de sangre. Para mí. Ah, Aveline, adorable como siempre. ¿Qué tal está tu padre? Testarudo como siempre. Espero poder verlo recuperado muy pronto. Debes permitirme, aunque sea un baile, para poder exhibir tu elegancia en ausencia de tu padre. Muy amable, Monsieur Maxan. Y si nos acercáramos bailando hasta tu socio de la bufanda azul, tengo un negocio que me gustaría poner en su conocimiento. Aveline, siempre tan seria. Lo contrario a mi hija, Marie Felicité. Qué pesado con el mensajito de seducir a un tío, ¿eh? Bajo el uniforme, no es un verdadero soldado, te lo aseguro. Llevan dos veces que los reclutadores me han ofrecido ascenderme si sirvo en su unidad secreta. Pero no confío en ellos, no, señor. Buen chico. Ojalá tuviéramos más como tú, con la cabeza en su sitio. Buenas noches, señorita. Me resulta familiar. ¿Estuvo en la fiesta del gobernador la semana pasada? Siento no recordar su nombre. Es muy comprensible para un hombre con asuntos tan importantes como los suyos, capitán. Demos gracias por sus servicios a la colonia. Yo soy quien debe dar gracias, señorita. ¿Me permitirá expresarlo con un baile? Como guste, capitán. Le recomiendo que tenga cuidado, señorita. Hasta en esta encantadora fiesta, el peligro está presente. No todos los soldados son lo que parece. Estábamos hablando de un hombre horrible. ¡Qué escandaloso! ¿Está aquí esta noche? Está, en estos momentos, sentado en una mesa apartada. Hasta la gabota, capitán. No pensaré ya en otra cosa. Está aquí sentado en una mesa aparte. ¿Con quién crees que debería casarme? Con quien baile mejor de nosotros. ¿Quieres que baile con todos vosotros? Acabaré agotada. Por favor, señorita, permítame ahorrarle las molestias. Solo es necesario que baile conmigo. Maggie, felicité. Creía que las chicas de San Maxan solo tenían ojos para los gobernadores. ¿Ante quién estamos? Señorita, denos su nombre para saber cómo dirigirnos a la dama de más blanca pez del baile. Blanca, no diría eso. Pero su complexión sí que es seductora. Por favor, señorita, permítame completar su lista de bailes. Me temo que ya está llena. Esa chica es así. ¿Sabéis que prefiere estar en el almacén de su padre a venir a tomar el té? Nunca nos visita ninguno de nosotros. Y lo de su tío. Claro que es una querida amiga de la familia, pero es su madre. Es sin un viento. Qué bocachanglas es, ¿no? Me entra ganas de pegarte con la ojo oculta, tío. Señorita. Vaya, me parece que el minuet es el próximo baile, señor Vázquez. Sí, sí. Vaya, me parece que el minuet es el próximo baile, señor Vázquez. Vaya, me parece que el minuet es el próximo baile, señor Vázquez. Sí, sí. Vaya, me parece que el minuet es el próximo baile, señor Vázquez. ¿Nos retiramos de un lugar más discreto para hablarlo? Sí, sí. Detrás de usted. Pero esta celulera ya me va a intentar matar, verás. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Has caído en la trampa? No, no te equivocas. ¿Qué? Un crimen inútil. Hermosa muerte. Ella te hará sufrir. ¡Hala! ¡Pum! La sombrilla de noche. La sombrilla de noche. ¿Has caído en la trampa? El crimen inútil. No se les da la trampa de noche. Madeline, abelín. No sabía que ibas a asistir. He venido a buscarte. ¿Cómo has podido? ¿De fiesta con tu padre en su lecho de muerte? Tú lo ves normal, tío Qué hostia tiene, tío, te lo juro Ay, Dios Lo siento mucho Pero tenías que saber que con tus circunstancias no podía dejarte nada Por supuesto, mi casa sigue abierta para ti No me importa su testamento, solo que ha muerto Su negocio está a mi nombre, pero considera lo tuyo No hay leyes que valgan entre nosotros Si es que, hija, qué hostia tienes Tu padre muriéndose y tú de fiesta Aunque fuese para matar De igual, ¿sabes? O sea, eso no quita lo otro, tío Eso no quita una cosa de la otra ¿Qué es esto? Sí, hombre Una gran putada, tío Volvemos a la casa A lo mejor la echan ahora de la casa o algo Ya veremos a ver qué pasa Mañana Si os está volando este Assassin's Creed Liberation Dejad un buen like Suscribidnos A apoyar la serie Para que sigan habiendo series como este Nos vemos mañana Con más Assassin's Creed Liberation ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!